¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en otro vídeo más Para recordar que tenemos una lista junto con Debbie, Debbie Crack, que es el que ha hecho la lista en Excel De las cartas de Dragon Ball para poder tenerlas más o menos organizadas Así que nada, os dejo en la descripción el enlace a Drive Y también os voy a enseñar la caja de maderita que me ha hecho Hobby a escala, que es impresionante Que es esto de aquí, esto de aquí, pues lo vais a ver en el vídeo después Ah, y también, mira, 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 la nueva camiseta, bastante guay con el diseñito Que me lo han hecho los chicos de Area 51, del corredor Y el tapete, el tapete Que este va a ser lo que se vea en los unboxing ahora Así que nueva imagen del canal, nuevo en todo Y espero que lo disfrutéis Vais a tener todo en la descripción por si os mola el Excel o os mola la cajita de mi colega Hobby a escala Así que nada, lo próximo que tendréis en el canal de Dragon Ball Ya que ha gustado muchísimo la sección de How to Play Vais a tener seguramente o de Migra, porque ya lo tengo todo hablado con José María Que lo juega, que da gustito O el Baby junto con mi experiencia, que no se me da mal, también el mazo pa' tantos Y con Iván que ganó el torneo de Azkaban, así que va a haber experiencias de sobra para hacer un buen How to Play de Baby Así que nada chicos, esta es la nueva cajita que me ha hecho Fran de San Fernando, vale Aquí lo veis, con sus tokens para poder jugar al juego de Dragon Ball de las cartas Y nada, como lo estáis viendo se puede personalizar lo que es la cara, vale Con cualquier imagen que tengas Yo esta es la de Iteo, me gusta mucho Boo, ya lo sabéis perfectamente Aquí un poco de branding para hacer spam en cualquier torneo Y Android 21 me parece que va a ser un personaje muy interesante en la nueva expansión Aquí lo vemos por los lados, vale Por atrás Y vamos a ver que hay dentro Que hay dentro chicos, pues muy fácil Están las 7 bolitas de dragón Para marcar cualquier cosa, ya sean Shenron, ya sean cualquier tipo de deck Yo por ejemplo las estoy utilizando ahora Para marcar el doble strike en pan Están las 7 Wow, que se coloque esto Vale Uy, que lo tiro Están todos Uy, aquí hay uno Hay otro Y hay la última que falta Vale Así que aquí están las 7 bolitas de dragón Los siguientes son 6 tokens Vale De 5000 Como el visor De It's over 9000 Aquí 6 en azul 6 en verde, vale Para que los tengáis en diferentes coloritos Por si queréis marcar diferentes cosas, vale De más 5000 Después tenéis también Más 10.000 Uy, madre mía No cuadro yo la imagen ni de Blast Tenéis otro 6 en rojo De más 10.000 Que esto sinceramente yo lo sigo diciendo Juego pan Viene de lujo Viene de lujo Y después que viene Con dos daditos Para poder Tirarlos al principio de la partida Que es muy 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 importante Así que nada chicos Ya habéis visto esta pedazo de cajita Vale Cuesta 30 lereles Y la podéis encontrar aquí abajo Por aquí Mejor dicho En la caja de la descripción El mail de contacto con él Vale Hobbies a escala Se llama Su iniciativa Y la verdad He trabajado con él Antes para Destiny Cuando jugaba Y ahora para Dragon Ball Creo que es lo más guay Que he visto Así que nada Quería que lo vieseis todos Un abrazote Why don't you give me no love